Gracias. Vamos a continuar entonces con el panel de análisis, el pensamiento sistémico para la transformación educativa. Tenemos el agrado de contar con la presencia, con el doctor Marco Eduardo Mujerda Reyes, en filosofía de la Universidad Nacional de México, por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de múltiples investigaciones, artículos y capítulos de libros, así como he impartido una gran cantidad de conferencias, ponencias, cursos, diplomados y talleres en diversas instituciones y eventos de México y de otros países como América Latina y Europa. Fue la doble encomendadora editorial de la Revista Electrónica Internacional Psicología para América Latina, 2002-2007, además de ser miembro de este comité, en 2006 se dio el premio mexicano de psicología, otorgado por la Alegación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicodonos en México. Fue el secretario ejecutivo de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, FULTAPSI, y desde el 20 de mayo de 2011, es presidente de la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, ALTAPSI. Gracias. Asimismo, contamos con la presencia del periquín Ignacio Pérez Canante. Utilizó el conocimiento sistémico transdisciplinario o ecosistémico en el diseño del desarrollo organizacional o de la transformación integral de complejos sistemas sociotécnicos abiertos, redes y redes de redes, sistemas de salud holística y sistemas educativos, aplicando tecnologías ambientales integrales o ecotécnicas por medio de procesos administrativos participativos para un cambio robusto permanente de sistemas socioambientales y de salud holística, bajo la visión estratégica de un proceso de calidad integral y sustentable. Profesor investigador por más de 30 años, coordinador del programa de busgrado, especialidad, maestría y doctorado en Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico Nacional, 2009-2012. Ingeniero civil con doctorado en administración, experiencia profesional en la industria de la construcción y en planeación corporativa y en diseño, construcción y enseñanza de ecotécnicas para la autosuficiencia. Fundador de redes ambientalistas, parte, acto de grupos ecologistas, red de ecosistemas sociales, órdenes nacionales de globalización, red mexicana de acción frente a libre comercio, consejo de transformación educativa y consejo de organizaciones alternativas, asociación latinoamericana sistémica. Un aplauso por todos. Continuamos. Tenemos también el agrado de presentar al biólogo José Efraín Cruz Morán. Biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Maestro en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctorante por la Facultad de Filosofía y Letras, Filosofía de Ciencias de la UNAM. Profesor, investigador en la Maestría de Educación Ambiental en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Autor de articular y coautor de libros acerca de la interculturalidad, pensamiento alternativo de pueblos indígenas de México. También nos acompaña la licenciada Claudia Yadira Caballero Borja, licenciada en Economía por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Licenciada también en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Eventos Internacionales. Participación en el Encuentro Internacional de Truec en Venezuela, junio 2011. Participación en el Cuarto Encuentro de Economía Solidaria de Ríos, Río de Janeiro, Brasil, junio 2012. Participación en la Cumbre de los Pueblos, Río de Janeiro, Brasil, junio 2012. Participación en el Cuarto Encuentro Nacional de la Red Brasileña de Bancos Comunitarios, marzo 2013. Continuando con el panel de análisis, el pensamiento sistémico para la transformación educativa. En esta segunda parte de nuestros trabajos del día de hoy, la dinámica que adoptaremos no es la de la conferencia magistral, sino que vamos a intentar hacer un poco más interactivo, formulando algunas preguntas con tiempos acotados, de tal manera que nos posibilite la participación primero de nuestros distinguidos visitantes, luego del auditorio. La primera cuestión que habría que poner en la mesa es si la educación se puede transformar desde y con el pensamiento sistémico. El Consejo de Transformación Educativa, nuestras instituciones, la Universidad de la Revolución, la PREPA 55, la PREPA 224, la PREPA 171, de donde provienen los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan. Nos hemos propuesto hacer cambios, nos hemos propuesto que estos cambios en la sociedad nazcan, se produzcan desde la escuela, se produzcan en las aulas, en el trabajo docente. Nos hemos propuesto una pared enorme y hemos coincidido en este camino con múltiples actores, sujetos que en otras latitudes, en otros rincones de la partida, comparten preocupaciones y comparten actividades. Es el caso del Consejo de Transformación Educativa y de los ponentes que hoy toman la palabra. Nos preocupa saber cómo aterrizar los discursos, cómo las palabras, cómo los conocimientos se realizan, es decir, se hacen reales en la escuela, en el trabajo. Esa es la preocupación que se hace en esta mesa. Para dar la palabra vamos a pedir que cada uno de los panelistas nos diga qué opinión tiene sobre la posibilidad de transformar la educación con el pensamiento sistémico. Desde el pensamiento sistémico al que mucho se refirió nuestro conferencista en la primera fase de este evento. Aprovechando esta primera participación, les pediremos que nos platiquen también un poquito de cuál es su actividad, en qué están participando, cuáles son las actividades más generales, sin duda muchas tareas, y que estén enfocadas en esto, en el ejercicio del pensamiento sistémico para la transformación educativa, para formular posteriormente algunas otras preguntas. Entonces, vemos la palabra al maestro Efraín, insisto, una semblanza de las actividades en las que se encuentran relacionadas con el pensamiento sistémico y qué perspectiva tenemos para la transformación educativa desde esta perspectiva. Bueno, primero agradecerles, agradecerle a Oscar, agradecerle a todo el conjunto de compañeros y compañeras que le han dedicado una buena cantidad de tiempo a la preparación de este evento, y agradecerles a todas y todos la presencia en esta actividad académica que me parece, parece no nada más ser prometerse rica, sino que ya dimos una prueba en esta primera parte. Me parece también que vale la pena que tomemos en cuenta efectivamente nuestras experiencias y partiría de ahí, tal y como nos lo plantea Oscar. Yo actualmente trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el posgrado en la maestría en Educación Ambiental, y el primer problema es exactamente romper en esa, digamos, en esa visión de la maestría con esta idea de una educación ambiental que se restringe solo a la superficialidad de las cosas, a consideraciones como separar la basura, sembrar árboles, etc., lo cual, como dijo el ponente hace un momento, inicialmente, no se trata de rechazarlo, pero sí se trata de trascenderlo. Y esa es la primera pretensión que tenemos en la maestría en Educación Ambiental. De suerte que avanzamos en dos aspectos que me parecen fundamentales. La primera es la idea de cómo vemos lo ambiental, que es la otra parte que es muy, muy importante. Lo ambiental en casi todos los sistemas educativos públicos y no públicos o privados se restringe a ver a la naturaleza, entre comillas, es decir, a los ecosistemas o a la área ecológica o a la biología, usa la biología, el estudio de los seres vivos, etc. Y la idea, efectivamente, que nosotros estamos planteando ahí, en esa maestría en Educación Ambiental, es ver a ese ambiente como una relación entre la cultura o las culturas humanas y la naturaleza biofísica. Y viceversa, como la naturaleza biofísica y esa interacción, esa relación con las culturas humanas. Y es muy importante también en este sentido de una ruptura que implicaría muy especialmente esa visión muy limitada que nos da Occidente, efectivamente, de ese problema del ambiente como la naturaleza como tal y dejando de lado o fuera tanto a la cultura humana como tal, como a su propia historia, a sus procesos, etc. La segunda cuestión que rápidamente les comentaría es que recientemente he estado en apoyo a nuestra universidad, sobre todo porque, pues como toda la educación pública es objeto de restricciones económicas cada vez mayores, hay casi la imposibilidad de incorporar a nuevo personal académico, etc. Y hemos tenido que buscar la manera en que, digamos, dupliquemos la carga de trabajo frente a grupos, sobre todo, para poder cumplir algunas necesidades muy específicas de nuestra institución. y ahí les platico rápidamente otra historia. Una licenciatura que dejó la anterior administración de una señora que se llama Estel Orozco, una licenciatura en nutrición y ciencias de la salud.